¿Recuerdas el primer partido de tu equipo? ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a un estadio profesional de verdad? Yo afortunadamente sí que lo recuerdo y hoy me gustaría traeros la historia. Por cierto, quedaros hasta el final del vídeo porque tengo algo muy importante que deciros. Muy buenas futboleros, pues vamos con la historia y para poneros en situación os tengo que dar unos detalles previos y es que yo cuando pasó esta historia tenía solamente 11 años. Yo no era del Hércules, no tenía ni idea del equipo, no tenía ni idea de los jugadores, ni de la posición en la tabla, ni cómo se llamaba el estadio, nada. También he de reconocer que yo de pequeño he sido bastante chaquetero. Yo siempre iba con el equipo que ganaba la liga. He ido con el Valencia cuando ganó el doblete. He ido con el Barcelona. Y he ido con el Real Madrid, aunque las bufandas que tenía no las he encontrado. En la temporada 2007-2008 con 11 años y con un familiar que trabajaba para el Hércules, surgió la posibilidad de ir al estadio a ver por primera vez un partido de fútbol profesional y por primera vez pisar un estadio de verdad, profesional y mundialista. Recuerdo que el partido era un domingo por la tarde a las 5. A mí me dijeron que íbamos a ir un jueves por la tarde. Imaginaos esos cuatro días los nervios que yo pasé pensando que iba a ver un partido de fútbol. Y llegó el día del partido. Llegó el día del partido, salimos de aquí a las 3, porque de mi casa al estadio hay 60 kilómetros más o menos de distancia y teníamos que ir con antelación para poder entrar. Y yo todo el camino muy nervioso, no sabía dónde estaba el estadio, no sabía qué iba a pasar. Era mi primera vez viendo el fútbol y yo era muy pequeño. Y ya por fin llegamos y lo primero que hice nada más llegar fue comprarme una bufanda, la cual aún conservo. Y al entrar al estadio, no sé si en otras partes de España, en otros campos lo hacen, te dan como un librillo pequeño como analizando al rival, la clasificación, declaraciones de los jugadores, de los entrenadores y esas cosas. Y ponía Hércules, deportivo a la vez. Y ya yo lo cogí, entramos al estadio, me quedé flipando, un montón de gente, los jugadores calentando, la gente animando, el estadio llenándose, o sea, no se llenó entero porque no habían 30.000 personas, pero había bastante gente. Era la temporada 2007-2008, como he dicho antes, por la jornada 29, y el Alavés llegaba bastante apurado. Llegaba empate a puntos con las palmas, que era el que marcaba el descenso, y el Hércules llegaba en mitad de tabla. Deambulando en mitad de tabla, al final esa temporada acabó el sexto, al final el Alavés se salvó, y el Hércules no jugaba a nada. Ya a punto de empezar el partido, y esto es algo que siempre recordaré, es que yo estaba más pendiente de la grada que del campo, porque claro, ver calentar a los jugadores no tiene mucha emoción. Y en esto que vas mirando así por la grada, y te cruzas la mirada con alguien, ¿no? Y yo me la crucé con un chaval, así de mi edad en ese momento, que iba con la bufanda del Alavés. Yo iba con la mía del Hércules, y el chaval se me queda mirando y me hace... Y yo me quedé flipando, porque estábamos además en tribuna, que es la grada más grande del Rico Pérez, y todo herculano. Porque siempre los visitantes se van al quesito, como lo llamamos aquí, a la curva. Y el chaval estaba ahí, en tribuna, como he dicho, y le sudaba la polla que hubiese un montón de herculanos. El chaval con su bufanda y a todo el mundo, vais a perder. El Hércules salía con Unai Alba en portería, centrales Jaume y Sergio Fernández, lateral izquierdo Edu Alvácar, lateral derecho Juanma, doble pivote para Farinós y Ariel Montenegro, banda izquierda para Tote, banda derecha para John Vélez, arriba Sendoa y Rubén Navarro. Y de entrenador Andoni Goicochea. El alavés salía con Bernardo en portería, centrales Gaspar y Lacen, lateral derecho Pablo Casar, lateral izquierdo Coromina, doble pivote para Estevanovic y Toni Moral, banda izquierda para Edu Alonso, banda derecha Sergio Rodríguez, arriba Aganzo y Raúl Sánchez. Entrenador, uno que está muy de moda, José María Salmerón. Nueva espada ante los propósitos de este Hércules que continúa sense jugar a res. Uy, empata un contra el Alavés. El partido no podía empezar peor. Minuto 16, córner, la pone en rasa, llega Pablo Casar al punto de penalti y 0-1. Se empezó a oír como un run run en la grada, la gente no le gustaba lo que veía, el Hércules no jugaba nada. Una vez, el conjunt blanquiblau, eso sí, lo ha intentado previsto, más de 18 minutos, ya se avanzaba al marcador el conjunt bas. Una acción de Pablo Casar que aprofita un valor en el área del Hércules para hacer el 0-1. Malamente comenzaban las cosas para el equipo del Rico Pérez. Un Hércules que, eso sí, hubiera sabido reacción. Pero esto no duró mucho. Minuto 22, Tote aprovecha un mal despeje de puños de Bernardo y con mucha clase de cabeza pone el 1-1 en el marcador. La ciudad del porter visitan Bernardo, Tote se ha atogado en este valor, Juan Bernardo y Saper Figuez y Kwasi, sense voler, rematan el cap del jugador del Hércules, Establin, el gol del empat. Jugada de Graciela para el Árabes y afortunada para el Hércules que en ese momento ornada de nuevo a comenzar el partido. Ahí está la repetición de la hechida en falso de Bernardo y con siempre la oportunidad de Tote que estaba jugando y... Muy poquito después, otra imagen que siempre recordaré. Se lesionó el lateral derecho y el que había marcado el gol, Pablo Casar, y pasó por delante mía con la camilla. Y me acuerdo que se fue llorando y es una imagen que siempre se me ha quedado grabada. Contraria. En esta jugada, Pablo Casar, el autor del gol del Árabes, se ha lesionado en el subio que ha entrado Nacho Garro. La primera part estaba morir. El Hércules atacaba, 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 pero no llegaba al gol. Tuvo muchas ocasiones y se llegó a empate a uno al descanso. Durante esos 15 minutos yo me acuerdo que me quedé mirando la grada a Herculigans, que era un grupo que ya no existe, que eran los que más animaban del campo. Y yo me aprendí todas las canciones. Ahora no está Herculigans, pero está Curva Sur que también le dan mucha vida al estadio. La primera part estaba morir. Lucea en esta gran oportunidad de Sendoa. Les ha cantat a la galería el 2-1. 2-1 que no ha arribat porque Sendoa ha enviat fora. Así se ha arribat al fin de primeres cuarenta... Ya empezó la segunda parte y el malestar de la grada se iba intensificando. El Hércules no jugaba nada, tenía muchas ocasiones, pero... En la segunda parte es el chute de Juanma el que vendrá la per banda dreta. La acción más destacada en este comenzamiento de ese buen periodo de Bernardo y Lluís en Vianta Corner. Y en la repetición del buen llansamiento de Juanma y la buena respuesta de Bernardo. Y entonces otra imagen de esas que os digo que es para el recuerdo. De repente se oye por megafonía cambio en las filas del Hércules. Se retira con el dorsal 7, Tote, y en ese momento todo el mundo se pone de pie y empieza a aplaudir como loco, coreando el nombre. Y yo no sabía ni quién era. Sabía que era el 7 porque lo habían dicho, pero sin más. Y yo no lo entendía. Si habían habido 6 cambios, ¿por qué tanta locura con este cambio? Y le pregunté a mi padre por qué, y dice por qué es Tote y es el mejor y es un ídolo aquí. Y por Tote entró Patricio Graf. O sea, quitas a tu banda izquierda, a un hombre de ataque, al mejor del equipo, según decía. Que luego, cuando pasó el tiempo y lo fui viendo, era verdad. Y entró Graf, que es un defensa. Entonces, haces un cambio defensivo en el minuto 80, con 1-1 y dominando. Y imaginaos, la grada estalló. La grada estalló y empezó a cantar, goy, cópete ya, goy, cópete ya. Y yo, lo mismo, no sabía quién era. Y pregunté, ¿ese quién es? A mi padre. Y mi padre me dijo, el entrenador. Ya terminó el partido y seguía sonando el cántico. La afición no estaba nada contenta con el entrenador y pedían su dimisión. Los más mayores también me acuerdo que cogían las almohadillas estas típicas de los asientos. Y las tiraban al campo y estaba toda la banda llena de esterillas y almohadillas. Al terminar el partido estuvimos esperando a los jugadores en zona mixta. Y yo tenía una libretilla, que no la he encontrado, con la firma de todos los jugadores. O si no todos, casi todos. Pero lo que sí que he encontrado es esto. La firma de Javier Farinós. De ese día. Ese mismo día me firmó esta imagen. Y hasta aquí la historia. Así es como empecé a ser del Hércules. Y también he encontrado esto. Hércules Elche. Hércules Elche Ricitano. Son de diferentes temporadas, ¿vale? Hércules Hércules Huesca. Otro Hércules Elche. Hércules Córdoba. Hércules Olímpic de Chativa. Hércules Ebro. Hércules Deportivo en Primera División. Hay muchas entradas que he perdido. Muchas que no he encontrado. Otras que las tiré porque se había borrado completamente la tinta. Pero algunas de las que he encontrado. Y nada. Comenta si te acuerdas de tu primer partido. Contra quién fue. De quién fue. En qué campo fue. Y lo que os tenía que decir. En la descripción vais a tener mis redes. Por si me queréis seguir. Y también os voy a dejar el enlace a Twitter. Y el enlace a un blog. Que es donde voy a empezar a colaborar. Lo pusimos ayer en marcha. Va a estar muy activo. Y con gente muy válida. Se vienen muchas sorpresas. Con Luis. Con David. Con Álvaro. Y estad atentos. Seguidnos. Porque de verdad. Se vienen cosas muy interesantes. Y nada más. Suscríbete. Dale a like si te ha gustado la historia. Os traeré más de este tipo. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós.